A mis 50 años, tomo este batido y me siento fuerte. Beneficio de la banana y la manzana. El batido de plátano o banana con manzana es una bebida nutritiva. La manzana contiene alto contenido en fibra, dietética, es digestiva y aporta alto contenido de antioxidantes. Con vitaminas y minerales. Por otro lado, la banana o plátano, como lo llame, es rico en potasio, vitaminas y minerales. Regula la presión arterial alta, ayuda a la absorción del calcio, promueve la pérdida de peso, ayuda a prevenir el cáncer, como el cáncer del estómago y el cáncer de colon. Es digestivo y laxante natural. Si te gustan los remedios naturales como este, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que reciba un nuevo video cada día. Hoy tenemos una combinación de manzana y banana. Como les estuvimos diciendo, son muy buenas, son dietéticas, contienen mucha fibra, muchas vitaminas y muchos minerales. La mezcla del plátano o banana con manzana, cuando usted la toma en ayunas, es una potente bebida para mejorar el tránsito intestinal. Ambas frutas poseen alto contenido de fibra que ayudan a mejorar los problemas intestinales. Cuando los intestinos están enfermos, es por causa de alimentación inadecuada o tienen alguna bacteria o algún parásito que tienden a inflamar y causar molestias estomascales. Esta bebida puede ayudarle a regular el tránsito intestinal naturalmente. Nos enfocamos en esta bebida, sirve para mucho, luego más adelante le vamos a decir para toda la cosa que es buena. Nos enfocamos para los problemas intestinales y estomacales. Esos son los de prioridad y más luego le vamos a decir lo demás. De igual modo, esta bebida ayuda a sanar los problemas digestivos, ya que la manzana es digestiva, dietética y alta en fibra, al igual que la banana. Se usa para tratar problemas digestivos. Si siente dolor en el estómago, pesadez, síntomas como la náusea, la diarrea, no dude en tomar esta bebida. En conclusión, baja el colesterol, la presión arterial, los triglicéridos en la sangre, trata la gatristi, el estreñimiento, la diarrea, estimula el hígado. Además, sintetiza los ácidos grasos y el colesterol. Es una bebida excelente, fácil de preparar, fácil de conseguir y económica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a hacer la preparación de inmediato para que usted la haga en su casa. Vamos a hacer la preparación de inmediato. Es simple lo que usted va a hacer. Vamos a hacer la mitad de una manzana, la cortamos y le sacamos el centro. Simplemente el corazón, como se le pueda llamar, la cortamos en trozos. Ya estaba bien lavada, bien higienizada. Ahora, el plátano o el banano, digamos ustedes como lo llaman en sus respectivos países, recuerden compartir este video en sus redes sociales y díganme por cuál de ellas lo compartió. Si no está suscrito al canal, suscríbase, que se lo vamos a agradecer y forme parte de esta gran familia de remedios naturales. Ahora, el tercer ingrediente es, vamos a usar leche de almendra. Usted puede usar leche de cremada o la de su gusto, pero les recomiendo que sea leche de natada con un bajo por ciento, o sea, uno por ciento o dos si usa leche regular. Ahora, ahora, licuamos. Ahora estamos listos. Estamos listos. Es fácil, es un batido fácil. Lista para servir. No hagan este batido. Simplemente lo hacen fresco. Ese es un batido dietético que le va a ayudar con todos esos problemas digestivos intestinales que es lo principal. El modo de uso de este batido, hágalo directamente por una semana para que regule los intestinos, el estómago, y lo pueda limpiar bien, porque si es alguna bacteria o algún parásito que le está causando la inflamación del intestino, también del estómago, esto le va a ayudar grandemente. Así que si desea continuarlo bebiendo, no es algo como la pastilla que tiene en efecto secundario. Lo puede tomar todo el tiempo que quiera. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga, hoy mañana y siempre. Muchas bendiciones y muchísimas gracias por su apoyo. Gracias por ver el video.